Académicos, investigadores, estudiantes e industriales provenientes de diversos estados del país se reunieron en el XXVI Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva CIME con el fin de discutir e intercambiar ideas en torno a la extracción de metales, el desarrollo de materiales y el impacto en el medio ambiente. El CIME es un evento iniciado hace 27 años por la Universidad de Sonora, al cual se han sumado instituciones de nivel superior y posgrado. En esta edición se rendirá homenaje al Dr. Alejandro Uribe Salas, destacado investigador mexicano, quien encabezó la primera plenaria Problemas Asociados al Empleo de Agua Reciclada en Plantas Concentradoras de Sulfuros Complejos. El acto inaugural fue presidido por autoridades universitarias encabezadas por el secretario académico de la UAS, Alejandro Aguilera Galaviz, quien celebró el diálogo entre academia y estudiantes en beneficio de la minería y auguró grandes beneficios con este congreso. Por su parte, el director del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, Agustín Enciso Muñoz, indicó que las etapas económicas están marcadas por las nuevas tecnologías, por lo que hizo una invitación a los estudiantes innovar en beneficio de la ciencia.